Déjame creer que no es fácil desnudar tu corazón Para reconocerte, tendrían que preparar tu balcón Otra noche, descubrir tu piel y otra noche Procurar ser fiel y otra noche Para conocer la droga de tus besos Y otra noche, para discutir Y otra noche, para perdonar Cinco noches, para estar loco por ti Porque te quiero, te lo juro, pero dudo Si te quiero, no te quiero Es un instante diferente, es todo un cuento que te cuento Porque tú Es un laberinto Que quiere entrar dentro de mí Un laberinto Se lleva a ti Déjame creer que me bastan cinco noches junto a ti Déjame creer que no pongas tantas trampas al amor Para comprender que me bastan cinco noches Por favor Una noche, descubrir tu piel y otra noche Para curar ser fiel y otra noche Para conocer la droga de tus besos Y otra noche, para discutir Y otra noche, para perdonar Cinco noches Cinco noches Para estar loco por ti Son cinco noches Junto a ti Son cinco noches Para estar loco por ti Porque estoy loco por ti Solo quiero cinco noches Son cinco noches Para estar loco por ti Es un lamento Que quiere estar dentro de mí Son cinco noches Son cinco noches Para estar loco por ti Una noche, para descubrir tu piel Y otra, para procurar ser fiel Son cinco noches Son cinco noches Para estar loco por ti Es un lamento Son cinco noches Y déjame quererte, no pongas tantas trampas al amor Son cinco noches para estar yo como aquí Son cinco noches junto a ti